Este día y a partir de las 8 de la mañana, cientos de mexiquenses se dieron cita en sus casillas electorales para emitir su voto y elegir al próximo gobernador del Estado de México en el periodo 2017-2023. Se espera que los 11.317.686 personas inscritas al padrón electoral acudan a sus casillas y ejercen su derecho constitucional. Para este proceso, también emitieron su voto los cinco candidatos. 8.39 AM. La maestra Delfina emitió su voto en el municipio de Texcoco en presencia de vecinos y simpatizantes de Morena. 10 AM. Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional en el fraccionamiento La Herradura de Interlomas. Invito a todos los ciudadanos a ejercer este derecho, esta también que es nuestra obligación. Y por supuesto que este domingo sea un domingo de ejercicio democrático, de participación ciudadana sin precedente. Invito a que nadie se quede en su casa y a que todos volgamos a ejercer nuestro derecho al voto. Este es el momento decisivo para el Estado de México y también para nuestras familias. Y por supuesto, las condiciones están dadas. Juan Cepeda en el municipio de Nezahualcóyotl a las 10 con 10 minutos. Teresa Castel a las 10.15 en el municipio de Lerma. Una jornada que esperamos con la calma que los mexiquenses nos merecemos. Bueno, pues está ya todo instalado para que hoy, que es un día tan especial, los mexiquenses decidamos hacia donde queremos el rumbo de este Estado. Y por último, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, emitió su voto en Interlomas a las 10 con 17 minutos. Que sea una jornada en donde se respete el voto, se respeten las instituciones que estarán llevando a cabo el orden de esta jornada y que sea esta una fiesta para la democracia de los mexiquenses. La Comisión Estatal de Seguridad reporta que hasta el momento no se ha retirado ningún incidente. Para TVUrbanas Noticias, Rafael Fuente. La Comisión Estatal de Seguridad